Caminando, prometiendo tu presencia en mi vida De tu tiempo me deja cauditar A 100 kilómetros al norte de Managua se encuentra Boaco, ciudad de 24.000 habitantes La mitad de la población de Nicaragua vive por debajo del umbral de pobreza La vida cotidiana de esta gente es una constante lucha por arreglárselas Con el fin de obtener algo de dinero para mantener la familia Pero la pobreza es un círculo vicioso del cual es difícil salir A pesar de que no es el espíritu de iniciativa lo que falta Lo que falta es el dinero necesario para lanzar una empresa Es para responder a las necesidades de esta clientela atípica Que han nacido las microfinanzas Un instrumento importante de lucha contra la pobreza Que abre las vías hacia la autonomía En el centro de este sector Las instituciones de microfinanzas Como aquí en Boaco La Fundación José Nieberowski Las personas que están desempleadas Lo que están buscando es cómo formar su propio negocio Ese negocio es lo que le da el sustento para su familia Y para mejorar su calidad de vida Las personas comienzan con pequeños negocios Con el microcrédito pues se les apoya en lo que es lo económico Y van fortaleciendo su negocio Los clientes de una tal institución los llamamos los microempresarios Costureros, propietarios de pequeños mercados o de algunos pocos animales Una población que los bancos clásicos juzga de riesgo Porque no puede entregar garantías reales Y trabaja frecuentemente en el sector informal de la economía Nuestros clientes no son personas que puedan garantizar un crédito Ellos no tienen garantías reales Pero a través de la metodología de crédito que adquieren la microfinanza Se puede analizar bien la capacidad y la voluntad de pago de los clientes Aquí vive León Donato, un cliente de la Fundación Nieberowski Esta modesta morada abriga a León, su mujer y sus cuatro hijos La entrada sirve de tienda de comestibles, el jardín para criar cerdos y la cocina como matadero Hace diez años, León, harto de trabajar en una gran parcela por un salario ridículo Decidió montar su primera pequeña empresa El matadero y la venta de carne de cerdo Negoció un primer crédito equivalente a 80 euros Hoy en día está en su vigésimo crédito del orden de los 1.200 euros La mitad se emplea en la empresa, la otra en el hogar Gracias No teníamos cocina Todo esto lo hemos ido haciendo poco a poco Ahí vamos avanzando poco a poco, mejorando la casa Antes pues no teníamos cuartos, no teníamos, la casa estaba en peores condiciones Al principio León no tenía nada aparte de su ambición Ningún banco clásico le habría prestado el dinero Se dirigió entonces a la fundación Para juzgar la calidad de un cliente, las instituciones de microfinanzas Realizan una encuesta en el medio para intentar contabilizar la voluntad de trabajo del cliente potencial Y conocer su cultura de pago Por ejemplo, un crédito de 5.000 Córdoba a un microempresario de comercio Los requisitos son sencillos, le solicitamos la cédula del deudor y del fiador Solicitamos los recibos del agua, de la luz, del teléfono, de los servicios básicos Si la persona renta local, no tiene casa propia, le pedimos los recibos ¿Para qué le pedimos esos recibos? Para saber si realmente estamos ante un cliente que le gusta pagar Pues que tiene cultura de pago En las microfinanzas, la voluntad de pagar de un cliente Es más importante que las garantías materiales que el cliente pudiera entregar León Donato posee esta cultura En 10 años se han ampliado su empresa y su casa Al comercio de la carne se suma la tienda Típico en microfinanzas Toda la familia participa También los niños antes de ir a la escuela Pasan por el mercado para vender la carne de la mañana Ese es el éxito de ellos Digamos que el hijo, la hija, la esposa Todos ellos realizan las actividades comerciales Digamos, todos están involucrados en la actividad del mismo negocio De la unidad familiar Entonces, no hay, digamos, fuga de mercadería por personas ajenas Entonces, eso lo hace al microempresario ser exitoso Digamos, porque ellos son los que están, digamos, administrando su propio negocio No hay personas ajenas en administrar su negocio Y tienen, como dicen, un arte de administración Un arte empírica, digamos Una vez al mes, León Donato se dirige a la fundación Para reembolsar su crédito de 1.200 euros Con una tasa de interés del 34% Reembolsa cada mes 50 euros Esta tasa tan elevada es habitual para las microfinanzas Esto se explica por el hecho de que los costos para otorgar pequeños créditos Son proporcionalmente elevados Entre los bancos que no quieren prestar nada Y los usureros que practican tasas del 100 al 200% León Donato se decide rápidamente Todo el arte de las microfinanzas radica en encontrar un equilibrio Entre la viabilidad económica y el impacto social Y con eso, pues, he logrado, pues, superarme También, digamos, me da para los estudios de los niños Y también para el mantenimiento, pues, de la casa Pagamos la luz, pagamos todo Y ahí vamos poco a poco componiendo la casita La fundación cuenta en la región de Boaco Con 13.000 clientes que, como León Donato Desean acceder a una cierta autonomía Maneja una cartera de 8 millones de euros Y ofrece microcréditos de un promedio de 500 euros 65% de estos clientes son mujeres La tasa de reembolso de los créditos de una tal institución Es, en general, más alta que la de un banco clásico Para la fundación es superior al 98% Para hacer funcionar este servicio financiero De manera profesional Con clientes atípicos La relación con el cliente es esencial Los agentes de crédito, como José Tomás Juegan un papel importante Es él que tiene un contacto permanente Y directo con el cliente Principal instrumento de trabajo de José Tomás La moto Visita regularmente a sus clientes en los rincones más aislados de la región Una de sus clientas, Doña Juana Quisiera un crédito suplementario para esta época del año Porque viene la fecha de diciembre Y entonces uno mete más mercadería Porque el cliente busca más Lo que estoy haciendo, lo que tengo que ver es A ver si han variado Las ventas semanales, si han subido o han bajado O se encuentran estables Entonces, con relación al último préstamo A la fecha de hoy, están estables Si una institución de microfinanzas Funciona en varios aspectos como un banco clásico Lo que hace la diferencia radical Y el éxito de las microfinanzas Es la relación de confianza Entre el cliente y el agente de crédito Una profesión de terreno Que exige un 100% de dedicación Bueno, ¿qué es lo que me gusta de mi trabajo? Bueno, lo principal que me gusta Es que he conocido bastante gente He hecho bastantes amistades Por medio del trabajo Además de eso, que este es un trabajo En realidad que ayuda Ayuda a la gente más necesitada De vuelta a la fundación Todos los agentes informan al comité de crédito Durante estas reuniones Se decide si un crédito es otorgado o no La opinión que el agente Haya podido hacerse sobre el terreno Es decisiva Su margen comercial es el 30% Su rentabilidad es 1.90% Y su rotación de inventario es de 0.63% El seguimiento del cliente Se hace a través de un sistema Completamente informatizado Si la opinión del comité es positiva El crédito se otorga rápidamente La carpeta pasa al departamento legal Y el cheque es emitido en 24 horas Para desarrollarse Tanto las instituciones de microfinanzas Como los microempresarios Necesitan recursos A su vez Estas instituciones Piden prestado A organizaciones de desarrollo A bancos clásicos Y a inversionistas Axel Deville Representa a ADA Apoyo al desarrollo autónomo Una ONG luxemburguesa Especializada en microfinanzas Aujourd'hui Les investisseurs Quand ils voient des institutions Telles que Nieborowski Ils voient qu'il y a un rendement possible Ils sont intéressés Par le rendement financier Et ils se rendent compte Qu'en investissant Dans la microfinance Il y a également Un rendement social Et c'est ce double rendement Qui interessa aujourd'hui De plus en plus De investisseurs Socialement responsables Fundada en 1993 La fundación moviliza Hoy en día Recursos comerciales Para millones de clientes Y de manera sostenible Uno de los papeles de ADA Es acompañar Estas instituciones Hacia una maduración profesional En el centro de Europa La situación financiera De Luxemburgo Lo hace un lugar Ideal para una ONG Como ADA Que busca crear un vínculo Entre el mercado de capitales Y el mundo de las microfinanzas ADA primeramente Es LuxMint Un programa administrado Como un fondo semillero Para reforzar Las instituciones De microfinanzas Financiado inicialmente Por el Ministerio De Relaciones Exteriores LuxMint Diversifica cada vez Más sus recursos Gracias al sector Bancario luxemburguese Entre otros La microfinance Est a cheval Entre L'aide au développement La lutte contre la pauvreté Et Le secteur financier On parle de Service financier Pour lutter contre la pauvreté Et En termes de financement De ce secteur Jusqu'à présent Ce sont principalement Les agences de coopération Les Je dirais Les fondations Qui ont Aidé Le secteur de la microfinance A se développer Depuis 30 ans Et aujourd'hui On remarque Une partie du secteur Puede être financée Par des investisseurs Comerciaux En esta óptica Investigadores comerciales Y agences de coopération Harían un trabajo Complementario Je dirais La part du secteur De la microfinance Qui peut être prise en charge Qui peut être financée Par des investisseurs Commerciaux Quels qu'ils soient Et bien Ça laissera d'autant plus De possibilités Pour les fonds publics Pour les agences de coopération Pour les ONG Tels que ADA De Je dirais De travailler Sur la partie Plus difficile Du secteur de la microfinance Innover Aller Essayer De encourager Les instituts de microfinance Aller dans des zones Qui aujourd'hui Ne sont pas encore couvertes La innovación En el seno de ADA Es asumida por el Cerem El centro de investigación En microfinanzas A través de internet Diversas publicaciones Y una biblioteca El Cerem Pone en relación Las diferentes experiencias En microfinanzas A través del mundo Workshops Organizados regularmente Reúnen a partener De América Latina Y de África Estos Workshops Permiten Reforzar las capacidades Del personal de dirección De las instituciones De microfinanzas Samba Diá Es directora adjunta De Pamecas Una reciente red senegalesa De microfinanzas Que ha conocido Un crecimiento extraordinario Y que cuenta Hoy en día Con más de 100.000 clientes Pero el Cerem Va más allá Y pone en marcha Proyectos piloto ¿Por qué? Porque el sector De la microfinance Innovar y probar Nuevos productos De crédito De microseguros De transferencias Es por lo tanto Esencial para responder Mejor a las necesidades De la clientela pobre Uno de estos proyectos Piloto Es el proyecto De inserción profesional De jóvenes Artesanos En Dakar En África del Oeste Las microfinanzas Funcionan de manera Muy diferente De América Latina Muy a menudo El crédito Y el ahorro Están estrechamente unidos Esto muestra Que para los pobres Igual que para todo el mundo La necesidad de ahorro Es tan importante Como la necesidad de crédito Los clientes De una institución De microfinanzas En Senegal Deben abrir Una cuenta de ahorro Antes de poder solicitar Un crédito Se les pide Un aporte personal Del 15 al 25% Esto excluye de oficio A toda una parte De la población activa En el proceso De microfinanzas Por ejemplo Los jóvenes Que no pueden comenzar Una vida activa Por falta de financiamiento Idrisa, Pap y Elach Siguieron una formación De zapatería En el Centro de Formación Artesanal de Dakar Juntos han decidido Crear una empresa Instalarse como zapateros Hace necesario El arriendo De un taller La adquisición De máquinas De herramientas Materias primas Y moldes Para la fabricación De zapatos Una inversión importante Que no pueden asumir Solos Como para la mayoría De sus colegas Que acaban de terminar La formación A Idrisa Y sus compañeros Les era imposible Obtener un crédito Para comenzar Para algunos Esto significa Emigrar Pero para la mayoría Esto equivale A desocupación Es por eso Que Pamekaz Ha decidido Con la ayuda de Ada Montar un proyecto piloto A fin de poder financiar A esta clientela De riesgo extremo Es muy riesgo Porque primero Es que se trata de jóvenes Que no se han lanzado En la vida profesional Deuxièmement El tipo de financiamiento Que ellos necesitan En un montante Deja bastante elevado Ahora Generalmente En microfinance Comenzamos Con un pequeño crédito Y petit a petit En función De bons rembourses Nos aumentamos El montante De crédito Los jóvenes Financiados A través del proyecto piloto Españados En todas sus etapas Por un agente De Pamekaz Los microcréditos Se emiten En principio A corto plazo Aquí hemos debido Encontrar Una fórmula De garantías De reembolsos Más flexibles Porque se trata De una inversión De arranque Que será reembolsada En varios años Il faut trouver Un différé Parce que Pour une activité De microentreprise Qui est mise en place Et qui vient de démarrer Donc nécessairement Il faut un différé De trois mois Pour leur permettre D'exercer l'activité De mettre sur le marché Le produit Et de pouvoir rembourser Donc il y a eu des facilités Par rapport A rapport A rapport A rapport A rapport A rapport En termes De garantías Nous prenons Le material Donc achete Au niveau De l'équipement Que va a Construire La garantía Idrisa Y sus partenaires Pueden permitirse Tranquilamente Comprar la materia Prima suplementaria Un gran pedido De 200 pares De zapatos Acaba de ser efectuado Gracias al crédito Ellos están en posición De aceptar el negocio La idea De este proyecto Piloto Es de probar Un producto De financiamiento De jóvenes Este modelo Sería después Ser replicado A gran escala En África del Oeste Con el objetivo De siempre Luchar contra la pobreza Fameca Dans sa mission Première C'est l'amélioration Du bien-être Économique Et social Donc le bien-être Économique Et social Des populations Ça passe Par toutes les tranches Par toutes les tranches De la population Que ce soit Des jeunes Des moins jeunes Des femmes Bon Et que la promotion Je pense bien Des jeunes Contribue énormément A l'amélioration Du bien-être Économique Et social D'autant plus Que si l'on sait Que les familles Africaines Sont très grandes Et que souvent Dans ces familles Il y a une seule Personne Qui a une activité Pour supporter L'ensemble Des dépenses Au niveau De ces ménages Las microfinanzas Colocan los medios Financieros A disposición De las personas Sin recursos Pero que muestran Un cierto espíritu De iniciativa No es una solución Milagrosa Pero logra conciliar Autonomía Eficacia Rentabilidad E impacto social Para reducir La pobreza En el mundo Idrisá Pap El H Y León Donato Trabajan cada día Para ser más autónomos Para ellos Las microfinanzas Son una oportunidad Como millones De empresarios En el mundo Están llenos De ideas Para construir Su futuro Y el futuro De sus familias Trabajan cada día Con $1 En el mundo Adiós Obrológico Jogue De las personas Subtitulado Montes h Gracias por ver el video.